Vamos a ver ejemplos de una exposición de un millón. ¿Mis, una adivinanza y un trabalenguas? Sí, una adivinanza y un trabalenguas. ¿Ya? Van a escoger ustedes su propio trabalenguas y su propio adivinante. ¿Mis, un trabalenguas y una adivinanza? Sí, una adivinanza y un trabalenguas. Ya, miren, escuchen, vamos a repasar la clase. Vamos a ver Juego de Palabras 2 porque ayer vimos la 1, la primera parte. Recupera información explícita de los juegos de palabras que escucha seleccionando datos específicos. Bueno, pueden ser personajes u otros datos, ¿ya? Vamos a recordar, por ejemplo, acá vemos un ejemplo. El rey de Constantinopla se quiere descontantinopolizar. El que lo descontantinopolice, buen descontantinopolizador será. Ahora, ¿qué juego de palabra es? ¿Trabalenguas? Un trabalenguas. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Un trabalenguas. Y acá hay otro ejemplo. Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera. ¿Qué juego de palabra es? Ya sabemos la respuesta. ¡Adivinanza! Esa es la pera. Adivinanza. Pero yo pregunto... Adivinanza, muy bien. Está por dentro. Verde por fuera. Si no sabes, espera. O sea, que dice, espera. O sea, que es la pera. Pero yo estaba preguntando qué juego de palabra es, no la respuesta. Ya por ahí alguien me contestó. Adivinanza. Muy bien. Miren. Sí, fue Yadaza. Muy bien, Yadaza. Miren, escuchen, ¿ah? Digo juego de palabras. Con los juegos de palabras nos divertimos con lo que decimos. El propósito en realidad es eso. Primero, divertirse. Pero también, cuando escuchamos juegos de palabras, aprendemos a interpretar lo que las palabras comunican. También ayer habíamos visto que nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario. ¿Se acuerdan? También, en el caso de las trabalenguas, te ayuda a la pronunciación. ¿Ya? Quiere decir que el juego de palabras no solamente es para divertirnos. Tiene un objetivo, ¿ya? Tiene un propósito. Vamos a utilizarlos adecuadamente, ¿ya? Vamos a escuchar un audio de unos juegos de palabras, ¿ya? Primero quiero que escuches. Voy a dejar de compartir para ponerte el audio. Con mucha atención, vamos a escuchar el audio, ¿ya? Pero subes tu volumen, porque a veces no se escucha. A ver, les cuento que ahorita está el volumen, todo está alto, no puedo subir más. Ok, mis. ¿Ya? Atentos a lo que van a escuchar. A ver, vamos a colocar. Yo sabía, seguramente es tu volumen. No, mi volumen está en cien. El mío está en cien y le escucho bien a la mis. No, se la otra vez no se la escuchó bien. Ya, a ver, vamos a compartir el audio. Esto lo estoy anticipando. El audio. Otra vez no se la escuchó bien porque mi volumen está en cuarenta y cinco. Ya, no puedo compartir todavía porque tengo que cerrar algunos archivos un ratito. Tengo que cerrar algunos archivos para que pueda abrir. A ver, voy a tener que cerrar este de acá, no puedo cerrarlo. Un ratito, ¿ya? Hoy no puedo compartir, ¿qué hago? ¿Y tú no lo puedes minimizar? No, un ratito, un ratito. Lo que tengo que hacer es, voy a tener que cerrar algo de acá para poder compartir. Tengo que cerrar mis archivos y no, no puedo compartir. A ver, voy a cerrar acá. Es que estarán muy pesados tus archivos, mis. Ya, a ver, vamos a ver si ahora sí lo puedo compartir. Todavía no lo puedo compartir. Ya, si no entro acá y entrando acá vamos a compartir. Voy a entrar por este lado, a ver si me funciona. Decimos juegos de palabras, voy a entrar por acá. Yo decimos de palabras. Hay un caballo. Recitamos juegos de palabras. Contrabalenguas. El dragón tragón, tragó carbón y quedó panzón. ¡Qué dragón tan dragón! Mir, eso que hemos visto ayer. Hago un campo por las noches, si me quieres conocer. Señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. ¿Quién será? Un colmo. ¿Cuál es el colmo de un caballo? Tener silla y no poder sentarse. Una rima. La señora oveja ha puesto una queja, pues nadie la deja pasar por la reja. Este es el que hemos escuchado ayer, ¿no? Pero no sé por qué, no puedo ponerle la de él. Vamos a, voy a cerrar algo de acá. A ver. Voy a tener que cerrar otra cosa. Ay. Qué pena que me salió este problema. Voy a tener que cerrar. ¿Por qué tú no buscas por internet? No, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya, ahora sí creo. Vamos a ver. A ver, compartir pantalla. Ay. Ay, 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 ay. ¿Ahora qué hago? Esto de acá no es. Mis. Mis, aponga en el buscador de short, juego de palabras y ahí aparece. No, no, es un audio que tiene que ver con lo... Ya, acá está, creo que es este. A ver, vamos a ver si es este. Ya, este es. Tiene mil bellos colores, de muy brillante esplendor. Así visita a las flores, nada más salir el sol. ¿Qué es? Estas eran dos amigas que tenían nombres de flores. Margarita y Rosa. Un día, Margarita se encontró con Rosa, que llevaba un frasco con miel. Y le preguntó, ¿es tuya esa miel? La mitad, la otra es de mi mamá. ¿Me invitas un poco? No puedo, la mía es la que está en el fondo del frasco. Sobre la zarzamorera estaba una mariposa zarzarosa y alicantosa. Cuando la mariposa zarzarosaba y alicantaba, las zarzamoras mariposeaban. Ya, ¿escucharon? Sí, me entendí nada. Ya, voy a volver a ponerlo, pero nadie habla. Voy a volver a ponerlo. Ya, uno, dos, tres, voy a volver a ponerlo. Tiene mil bellos colores, de muy brillante esplendor. Así visitadas las flores, nada más salir el sol. ¿Qué es? Estas eran dos amigas que tenían nombres de flores. Estas eran dos amigas que tenían nombres de flores, de muy brillante es de mi mamá. Y le preguntó, ¿es tuya esa miel? La mitad, la otra. ¿Me invitas un poco? No puedo, la mía es la que está en el fondo del frasco. Sobre la zarzamorera estaba una mariposa zarzarosa y alicantosa. Cuando la mariposa zarzarosaba y alicantaba, la zarzamora mariposeaba. No se escuchaba muy bien. Y justo hubo una interrupción de... Justo había por ahí una interrupción. No, quería decir algo. Sonidos raros, Miss, al escuchar. Y supo una interrupción de alguien cuando alguien prendió un micrófono. El micrófono, sí. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Era de Cami, Juan de los Perros. Vamos a... También se lo reunió. Sí, lo que pasa es que la Sofía quiere decir algo. Y de repente vino cuando estaba en el... Mientras que no le oí tan... No, o sea, no escuché y pensé que estaban sin esto. Es que Miss, es que no me dijeron entrar. A ver, voy a ver si estás en la espera ahí. Ahorita te voy a ver, ¿ya? Pero sí estoy. ¡Ah, Miss, ya me dejas de entrar! Ah, ya. Listo. A ver. Vamos a compartir. Ahora seguimos con la clase. Vamos a ver este... No hemos podido escuchar bien. Yo tampoco no he escuchado bien. No hay problemas con el audio, me parece. Voy a tener... Sí, también se escuchaba algo de... Sí, una interferencia, ¿no? Pero ¿por qué alguien se hubiera volado en la pantalla? Yo creo que con tu micrófono en la pantalla. Porque ya Camila no estaba hablando. O Sofía. Ahora sí ya vamos a compartir. Ya, espero que aparezca ahora sí en la pantalla. Ya, ahora sí. No importa, vamos a superar este impase, ¿ya? Nos vamos a... Vamos a avanzar. No importa, acá tenemos otros ejemplos que los vamos a ver. A ver, Carmencita. Todos están haciendo ruido. Apaguen sus micrófonos todos, por favor. Todos apaguen el micrófono, ¿ya? Todos apaguen el micrófono, por favor. Porque se escuchan ruidos de las casas. Ya. Vamos a ver otros ejemplos. No se preocupen que lo que no hemos escuchado era una adivinanza con el arco iris. Si no terminaron de escuchar. Acá era un chiste. Era un chiste y de la mariposa era una... Una, este... Un trabalenguas, ¿no? Un trabalenguas era. Eran diferentes juegos de palabras, ¿ya? Es página misma. No, no está en el libro. ¿Qué sentido tiene la siguiente expresión? Cuando así visita a las flores, nada más salir el sol. Esto está referido al arco iris, a la adivinanza del arco iris. Quiere decir que al salir el sol, el arco iris aparece entre las flores. No se preocupen, chicos. Vamos a ver otros ejemplos, ¿ya? Quiero que... ¿Se acuerden del audio que escuchamos ayer? Ayer sí lo escuchamos muy bien. A ver, ¿cómo era la entonación de los que están contando? ¿Cómo era su entonación? ¿Variable o invariable? Variable. Claro. Variable porque según la emoción, ¿no? Imagínate a alguien que te cuente algo sin emoción. Yo creo que se ocurre... Sería un poquito aburrido, ¿no? Pero en cambio cuando es variable, ahí sí le pone según la emoción, ¿ya? Entonces es variable. Es volumen medio. Volumen medio, exacto. ¿Por qué? Porque muy alto tampoco no es bueno. Y bajo no se escucha. ¿Ya? Y la pronunciación, ¿cómo tiene que ser? Nítida. Claro. Para que se entienda. ¿Ya? Poco clara, no. Tiene que ser nítida. Confusa tampoco. Tiene que ser nítida. Ahora, ya tú vas a... No te van a escoger ustedes porque en realidad van a exponer una adivinanza y un trabalengua, ¿ya? Ahora, antes de recitar la próxima semana, quiero que vean esto en su libro, en la página. Todos en el libro. A ver, rapidito. Para ver otros ejemplos, después de esto vamos a ver otros ejemplos. 85, ¿ya? Ya estoy en esa página, Miss. Muy bien. ¿Por qué antes de recitar? Porque tienes que... Este es para planificar. ¿Mis, qué página? 85. Del libro de comunicación. 85, compañero. Tienes que responder estos procesos antes de que... Bueno, puedas... En este caso vas a exponer una adivinanza y un trabalengua. ¿Para qué? El propósito primero tienes que ver. ¿Para qué recitarás tu juego de palabras? A ver, ¿cuál será el propósito? De recitar juego de palabras. ¿Para? ¿Quién me dice a ver un propósito? ¿Para cumplir una tarea? Ya, pero algo más. Sí, yo sé una. A ver, Josecito. Para divertir. Muy bien. Para divertirnos. En este caso, el propósito va a ser ese, ¿ya? Para divertirnos. A ver, ¿ante quiénes vas a ser? Ante tus compañeros, porque lo vas a decir frente a tu... Y a tu profesora, ¿ya? Destinatario. Maestra. Tema. ¿De qué tratará? Va a ser una, pues, ya te he dicho que va a ser una adivinanza y un trabalenguas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿emplearás lenguaje formal? Acá estamos, solamente les estoy explicando esta parte. Acá no estamos llenando nada, ¿ya? ¿Emplearás un lenguaje formal o informal? Bueno, depende de lo que encuentres. Mayormente va a ser informal, porque le vas a decir frente a tu profesora y tus compañeros que son conocidos, ¿ya? No es algo tan serio, sino es algo formal. Con la persona que día a día estás viendo o estás escuchando. Bueno, ahora, acá tú vas a poner, ¿qué juego de palabras? Vas a poner de todas maneras adivinanza y trabalenguas, porque es lo que vas a exponer. Una adivinanza y un trabalenguas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice? Vas a, un poquito vas a escribir de repente uno de ellos. No te va a alcanzar, pero... ¿Puedo hacer una adivinanza? Ya. Primero, primero, este, vamos a ver la que hay. Y al final, si nos alcanza un tiempo, te fijamos, ¿ya? Mis, tengo una duda. Dime, Macarena. O sea, ¿para cuándo se...? La próxima semana. El miércoles. Acuérdense que el miércoles tienen una hora de comunicación. Va a ser el día miércoles. Todos van a exponer. Ahí todos van a exponer, ¿ya? El día miércoles va a ser. ¿Ya? Ya. A ver, vamos a ver ahora unos ejemplos más. O bueno, vamos a tomar en cuenta esta parte de acá, es bien importante. Mira, al recitar tienes que tomar en cuenta esto. ¿Ya? A, revisa el instrumento de evaluación, se refiere a esta parte de acá abajo. Tú tienes que ver qué es lo que te van a evaluar, ¿ya? Al escuchar. Cuando están interviniendo tus compañeros, tienes que prestar atención, ¿ya? Al significado de la palabra. Tienes que relacionar las características de los diferentes animales. Tienes que participar cuando se te solicita nada más. Y opinar siempre y cuando se te solicite también. Pero, ¿qué tienes que hacer al hablar? Te tienes que presentar con un saludo amable. Primero, buenos días. Yo voy a, mi nombre es. Dices tu nombre y vas a, voy a exponer una adivinanza y una, pues, y un, y un trabalén. ¿Ya? Mis, y, ¿vamos a seguir con un uniforme o...? No, 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 no se preocupen. No, va a ser este, pero de todas maneras la formalidad, ¿ya? Utilice movimientos para acompañar lo que dije. O sea, no, no me vas a, vas a utilizar tus manos de repente también un poquito para que no sea tan rígido, ¿ya? ¿De acuerdo? Utilicé movimientos para acompañar lo que dije. Usé un volumen de voz adecuado. Tiene que ser tu volumen adecuado. Me despedí con un agradecimiento. No te olvides que al final también tienes que despedirte, ¿ya? Esto lo tienes en tu libro, tú lo vas a repasar, que es lo que tienes que hacer antes de exponer, para que lo tomes en cuenta. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso, como estamos frente a la pantalla, vas a tener que mirar a la pantalla, pues, ¿no? Mira a tu público y utiliza gestos apropiados. Cuando se te solicite, participa del juego de palabras. Solamente cuando se te participa. Si interrumpes, vas a tener puntos en contra, ¿de acuerdo? Eso va a ser para el día miércoles. Pero igual, nos estamos preparando y vamos a ver algunos ejemplos. Yo te voy a poner otros ejemplos acá. Este ejemplo, quiero que sí lo copies en tu cuaderno. Saca tu cuaderno de comunicación, pones la fecha. A ver, rapidito. ¿Ya? La fecha, adivinanzas. Un poquito la definición, ¿qué son adivinanzas? Una adivinanza es una pregunta ingeniosa, que se presenta como un juego de palabras. La adivinanza y el trabalenguas que vamos a hacer, vamos a hacerlo en la siguiente página de eso. Sí, me tienes que escribir en la siguiente página. ¿Para los niños que están pensando? No, 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 porque si no se van a demorar. Solamente escriban la definición y este ejemplo. Este es un ejemplo, ¿ya? A ver, ¿quién le lee la mariposa? A ver, voy a decirle que me la leí. Yadás, a ver, léemela. La adivinanza, a ver, léemela. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. Muy bien. A ver, ¿cuál se le da la respuesta a esta adivinanza? ¡Yo sé! ¿Cuál es? ¡El búho! No, el búho tiene plumas. ¡El murciélago! ¡El murciélago! ¡El murciélago! Ya, muy bien. Muy bien, Joao. ¡El murciélago! ¡El murciélago es, ya! ¡El murciélago! ¡Mis, yo dije el murciélago! ¡Yo lo dije el murciélago, mis! Sí, al mismo tiempo, Joao, Camila y Marcelo. Al mismo tiempo. ¡Mis, yo también! ¡Mis, yo dije primero! ¡Uy, también, ya! ¡Mis, puedo hacer una adivinanza! ¡Yo lo dije primero! ¡Todos lo dijeron primero! Ya, hija, todas fueron las primeras. Ya, no se preocupen. ¡Miren! ¡Celén! ¡Mientras van copiando! Ya, pero primero copia. Quiero ver que estén copiando y después yo voy a preguntar. Ya, mis. Ya, después me va a decir una, este, yadaza. Pero ahorita quiero verlos copiando. Eh, Joao, quiero verte copiando en tu cuaderno, a ver, Joao. 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 Sí, es mi señal. Ya me ha aparecido ahí, señal inestable. Señal bajo. Seir, estás copiando lo del cuaderno. Título, adivinanzas. A ver, Seir, ya empezamos hace rato, ¿ah? Muy bien, ahí la veo a trabajar a Yadaza, a Yosabat. Ya empezó Joao, muy bien. Ya, empiecen a trabajar. Muy bien, así quiero verlos trabajando. Mis, una pregunta. Dime, Macarena. Ese ejemplo que dijo, Vuelo de noche. Copienlo como ejemplo. ¿Podemos copiar? Sí, copienlo como ejemplo, ¿ya? Pero después ustedes van a copiar otro, el que van a decir en la próxima semana. Ustedes van a hacer como tarea, ¿ya? Una adivinanza y un trabalenguas, ¿cierto? Y van a buscar una adivinanza y un trabalenguas. ¿Ve? Ya, van a buscar. Traten de que no sea conocido para que tus compañeros puedan adivinar, ¿ya? Mi, ya terminé de copiar todo. Muy bien, muy bien, Marcelina. ¿Qué dice? ¿Qué dice una adivinanza y una pregunta ingeniosa que se presenta? ¿Qué dice la siguiente palabra? Iniciado. Que se presenta como, como un, acá, como un juego de palabras. Como un juego de palabras. En un enunciado, por lo general, en forma de rima. De rima. Y plantea un componente educativo. Bueno, hay una enseñanza, ¿no? Plantea. Copien de ejemplo este, esta adivinanza, ¿ya? Ya. Mi, yo voy a plantea. Muy bien. Ahí te falta poco, te falta poquito. Muy bien. Ya, a ver, mientras van copiando, a ver este, ya das a, ¿cuál es la adivinanza que tienes? Ah, ya, tiene corona y no es rey. Tienes camas, pero no es un pez. ¿Qué es? Ajá, a ver, yo sí sé, a ver, ¿quién sabe? ¿El león? No. ¿No? No. Pero dice que tienes camas, así que no puede ser el león. ¿Camaleón? ¡Camaleón! ¡No! ¡Dragón! ¡La peña! ¡Misa es la peña! ¡Muy bien! ¡La peña! ¡La peña! ¡La peña! Yo tengo una, de una adivinanza. Yo la dije primero. ¡Camila, pero no es la peña! Ya, pero primero, a ver, primero, primero, vamos a, un ratito, a ver. Vamos a terminar de copiar el adivinanza, ¿ya? Cuando terminemos, les voy a preguntar a otro, y ahorita no. Todavía vamos a terminar, porque falta copiar otra, un trabalenguas, que quiero que copien también. Mis, voy en vuelo de noche. Ahí están en el ejemplo, muy bien. A ver, Yoshi, ¿tienes, mientras van terminando, a ver Yoshi, ¿tienes una adivinanza? Sí. A ver, Yoshi, dime. Snip, snap, orejitas para atrás. Te lo voy a repetir, pero es un poquito más diferente. Snip, snap, orejitas para atrás. Mis, ¿te puedo hacer una adivinanza? Un ratito, pero estamos escuchando a Yoshi, después Macarena, ¿ya? Un ratito. Este dibujo no lo hagan, ¿eh? Porque si no se van a demorar, solamente es para... Mis, creo que yo sé... No hagan el dibujo. Ya, a ver. La adivinanza que dijo Yoshi, ¿quién la sabe? Creo que es una foca, porque acabo de decir... ¡Conejo! Mis, conejo. ¡Conejo! 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 Ya, pero que lo diga solamente Yoshi, a ver. Solamente Yoshi va a decir. A ver, Yoshi. ¿Cuál es Yoshi la respuesta? ¿Por qué dice Yoshi? No se escucha bien tu audio. ¿El qué? Escríbelo por el chat, escríbelo por el chat. A ver, dilo. Yo creo que dijo que era la tijera. No se le ve la cámara. 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 Yoshi, escríbelo por el chat. No se escuchó Yoshi la respuesta, porque se escuchó interferencia. Mis, mejor que lo escriba por el chat. A ver, Yoshi. Mis, ya acabé todo. Muy bien. Ya, anda poniendo en la siguiente hoja trabalenguas, ¿ya? La siguiente hoja trabalenguas. Sí. Yo tengo una adivinanza y un trabalenguas. Mis, entonces... Mis, sí, y... Ya, un ratito, Macarena, un ratito. Vamos a pasar a la siguiente. El que no hizo este ejemplo, ya pone otro ejemplo. Ya voy a avanzar, porque si no, no vamos a terminar. Tienen que poner en la siguiente hoja trabalenguas. Mis, ya no hayan trabalenguas. Ya. Y van a poner esta pequeña definición. Acá sí van a escoger uno de los dos. Vamos a copiar el ejemplo. Van a copiar un ejemplo nomás. Mis, pero si no llegamos a... Lo voy a poner por... Mis, ¿quién es... Mis, ¿quién es moto? El 5 Plus. ¿Quién es moto? El 5 Plus. No sé, hijo. ¿Cuándo lleva otra vez? Una de las gemelas creo que es. Ya. A ver, copia y llevado. En vez de estar atento a eso, haber llevado copia trabalenguas en la siguiente hoja. Son frases con palabras que suenan parecidas. El propósito es mostrar nuestra destreza al pronunciar rápido y sin fallar. ¿Ya? A ver, van a copiar solamente una de las dos. Yo le diría que copien la primera mejor. La que está acá, ¿ya? La que está a la izquierda. Yo copiaría la segunda porque yo hice la primera en el juego de palabras. Ah, ya. Ya, tienes razón. Entonces, la segunda. Ya, a ver, rapidito. Mis, yo voy a copiar la segunda. Ya, a ver, mientras van copiando... A ver, Macarena, dime tu adivinanza. Oro no es, plátano es, abre la cortina y verás lo que es. ¡Es un plátano! ¡Plátano! Porque oro no es, eso también está en mi libro de adivinanzas. Plátano, oro no es, plátano es. El que no sabe tonto es, acá sale en mi libro. ¡Muy! Yo lo sé de otra manera. Oro no es, plátano es. Abre la cortina y verás lo que es. Verás lo que es. ¿Qué es? Ya. Ahora sí, vamos a... Ya, el plátano, ya lo dijeron, ya. Vamos a copiar trabalenguas, ¿ya? No, vamos a... Lo que yo voy a pedir que me lean, como que practican el trabalenguas, ¿ya? Yo voy a pedir por lista, ¿ya? Vamos a empezar con... Dime, Macarena, te escucho, antes de empezar. ¿Se puede hacer otro ejemplo de trabalenguas? Sí, puedes... No, copia uno de los dos. El otro ejemplo va a ser el que tú vas a exponer de repente. Pero voy a mandar la anterior, bien. Pero, pero... Ah, ya. Me voy a mandar la anterior por... Todo va a estar, todo va a estar en el... ¿Cómo se llama? En el PowerPoint. Todo va a estar en el PowerPoint. Sí, pero nosotros tenemos que practicar por mientras. Claro, por mientras vamos practicando las que están acá, ¿ya? Yo voy a decir que lean. Pero nosotros tendríamos que poner una adivinanza. No, vamos a practicar el trabalenguas ahorita. ¿No estás atento, Zahir? Estoy hablando del trabalenguas, ¿ya? Vamos a practicar acá con los que están en la pantalla. Para que lean en la pantalla nomás, ¿ya? Por mientras, mientras vamos practicando la pronunciación, ¿ya? Vamos a empezar con Esthercita. A ver, vamos a ver si está Esther. A ver, Esthercita, vamos a practicar la lectura un ratito y la pronunciación. A ver, léeme este de acá, el cielo. El cielo está enladillado. ¿Quién lo se enladillará? El desenladrillador que lo desenladrille. Buen desenladrillador será. Muy bien, ¿ya? Así practicamos, ¿ya? Vamos a seguir practicando. A ver, Renato. Renato, léeme esta de acá cuando cuentes. A ver, Renatito. Vamos a pronunciar un poquito. Vamos a hacer práctica ahí con la pronunciación. Ah, no está Renato. Bueno, de repente se ha salido. Vámonos con... No está Renato, ¿verdad? Creo que no. Ya, a ver, Yadasa, léeme la que está a la izquierda. Sí, Renato sí está, solo que en el chat escribió que no tiene audio. Ah, gracias, gracias por avisarme. Ya, Yadasa, continúa. A ver, léeme esta de acá. Vamos a practicar un ratito. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuando cuentos. No cuenta, ¿cuántos? Cuántos cuentos. A ver, otra vez, otra vez, Yadasa. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos. Cuentas porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Muy bien, estamos practicando la pronunciación. Hay una niña que dice que no tiene audio ni cámara. Ya. Ah, Renato. Es de Renato, ya. Vámonos con... Yuriana. Yuriana, léeme el cielo. A ver, el cielo. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador. Que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Muy bien. A mí no me equivoqué ninguna. Muy bien. A ver, Santiago, léeme la de acá, la de izquierda. Cuando cuentes, a ver, léeme esta parte, este trabalengua. Cuando cuentes, cuentos, cuentas, cuentos, cuentos, cuentas, porque si no cuentas, cuántos cuentos, cuántas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Ya, por acá nomás un error, cuántos cuentas, ya, acá nomás. Ya, a ver, seguimos practicando. A ver, este, las gemelas están con audio. A ver, Sofi. A ver, Sofi. Sofi, léeme acá, el cielo está enladrillado, a ver. ¿Quiénes tienen ladrillados? ¿Quiénes no desenladrillará? ¿Ladrillará? ¿Es un desendrillador? ¿Quién lo desenladrille? Bueno, desenladrillador será. Ya, seguimos practicando, ¿ya? Sof, Cami. ¿Copiamos uno de los dos o los dos? Uno de los dos. Cami, ¿dónde está Cami? A ver, Cami, léeme la de acá, la de la izquierda. Vayan practicando los que terminaron, vayan practicando. Ahorita les voy a tomar. Cuando cuentes, cuentos, 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 cuentos. Cuentes, cuentos, 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 cuentos. Porque si no cuentas, cuentos, cuentos, cuentos.